¡Gol! 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 Morata, ya llegó Vélez, que no hay nada, hay una falta, sí señor, hay falta, gracias profe Sergio, levanta centro taxis, con atención que llegan al fondo, desde ahí le va a pegar a Rr, que está a parecer, fuera de lugar, había fuera de lugar, sí señor. Los dos hemos ganado, los dicen los campeones, muchos vienen y van, pero nosotros los quedamos. El Gálix, ese soy yo, el que puso a gozar, a barreros todavía, en esta crisis con un gran aplauso, gracias por el apoyo, díganmelo Magno, vamos por más, otra más, de los golos. Le va a pegar de Anchi, de Anchi, de Anchi, de Anchi, ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ay, gol, ay, gol, ay, gol, ay, gol, ay, gol! Cómo levantar Beliza, allá va Beliza, levanta centro Beliza, lo tiró pegadito, irá esta para allá del fondo y se queda con el balón si, yo creo que lo luchamos desde que empezó el primer tiempo empezamos ganando y gracias a Dios que nos de este resultado con nuestra gente que la verdad es un orgullo tenerlos como afición porque nos dan ese aliento ese aire que nos hace falta dentro del terreno de juego es algo que no se me venía dando en estos partidos en estos últimos partidos lo he buscado, he luchado y le doy gracias al flaco que me da la oportunidad de seguir estando en la titularidad y demostrarle que yo estoy para dar más y para darle orgullo a esta hermosa afición si, primero que nada a mis padres ellos nunca me han dejado de apoyar en estos últimos años me dan ese aliento, esa fuerza que necesito para estar aquí en este terreno de juego a la hermosa afición que me apoya y un saludo para Astrid que me está viendo desde Jalapa la verdad que si, un partido bastante complicado, bastante difícil yo creo que lo más importante fue que nunca dejamos de creer en nuestro trabajo en nuestras cualidades y hoy pues gracias a Dios se dio el resultado un marcador bastante bonito para las aspiraciones que tenemos a seguir trabajando, a seguir luchando no hemos ganado nada tuvimos un paso muy importante en este torneo y a seguir en la lucha que viene el partido más importante si, yo creo que dependíamos de nosotros mismos para poder seguir en el primer lugar no dependíamos de nadie más gracias a Dios pues el resultado se quedó acá en casa que era lo que queríamos, seguimos sumando, seguimos sumando ya tres ahora a pensar en el próximo partido pues que ya tenemos el partido a la vuelta de la esquina y esperamos en Dios ir a Jalapa ir a hacer un partido bastante inteligente para poder seguir sumando y seguir siempre firmes en atables posiciones no, aceptable, como siempre se los digo me siento orgulloso del equipo de jugadores que tengo tengo un equipo bastante aguerrido con muchas ganas, con mucho amor, con mucho entusiasmo con muchas ganas de querer hacer las cosas lo mejor posible hoy creo que también se demostró un partido bastante difícil porque sabíamos que enfrente teníamos un equipo Jutiapa bastante bien conformado pero gracias a Dios yo creo que nos salieron mejor las cosas a nosotros aprovechamos lo que tenemos que aprovechar y es por eso que los tres puntos se quedan acá en casa no, la verdad, agradecerles infinitamente por el apoyo que le han brindado al equipo yo creo que son el jugador número 12 y con eso pues somos una gran familia y seguimos adelante gracias por el apoyo seguimos diciendo que el equipo pues siempre va a dar el 200% del territorio en el juego para que esa gente tan linda de Tazisco pues se sienta orgulloso de ser tazistecos y pues seguir apoyando a los toros de Tazisco primero que nada, feliz día a todas las personas que nos vinieron a ver gracias a Dios se nos dio el resultado creo de que estamos esperando la oportunidad creo de que todo el equipo trabaja para un otro punto creo de que hoy se nos están dando los resultados gracias al profe Álvaro que de a poco se nos está dando la oportunidad y primero Dios seguimos consiguiendo triunfos para esta gente tan hermosa que nos viene a apoyar creo de que fue una tarjeta un poco ilógica creo de que no fue merecida pero no podemos ponernos a pilar con el árbitro creo que él es el que tiene la orden adentro lo único que nos queda es trabajar al compañero que le toque la oportunidad de hacerlo de la misma manera para seguir sumando de atrás gracias, ahí sí que gracias a Dios las personas tan lindas que les vienen a apoyar desde el primer minuto hasta el final y creo de que primero Dios les vamos a seguir dando la alegría a este pueblo y le quiero dar un saludo a mi papá que tenemos a la distancia y que él sí que me apoya siempre, a mi familia y a los compañeros que día con día me dan la oportunidad y a ustedes que nos mantienen que nos apoyan vamos a ganar otra vez todos llegaron y la barra gritó vamos a ganar otra vez gracias 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 Gracias.